Muy buenas justicieros, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy Alvaro Luzhor y estoy de regreso, estoy de vuelta y tenía ganas de hablar de un evento que, oye, oye, no esperaba nada de él, la verdad, sinceramente, pero que me ha agradado mucho, que ya ha pasado un tiempo, siento la tardanza, pero me gustaría comentar, que es Armageddon, ese especie de crossover, no crossover, pero sí evento de la serie de Flash, octava temporada. ¡Suscríbete al canal! De Supergirl, Reverse Flash, que volvía de regreso, iba a aparecer, pues, alguno que otro más, así, en plan Surprise, pero dentro de lo que es el evento y dentro de lo que es el crossover, no es un evento perfecto, son cinco capítulos que están relacionados entre sí, con un villano bastante definido, que es Despero, aunque progresivamente todo avanza al verdadero villano de siempre, ¿no? Que es Reverse Flash, que eso me ha encantado, ¿no? Tener de vuelta a Don Cavanagh siempre hablando en términos de villano me parece espectacular y soy muy fan de su interpretación como Reverse Flash, pero sí que es cierto que, bueno, aunque no es perfecto, ha habido una serie de cosas y una serie de cuestiones que me han hecho, pues, hacer sentir un poco lo que sentía viendo las primeras temporadas de Flash, esa magia, esas ganas de ver a Barry de forma individual resolviendo una serie de conflictos, buenos villanos, buenas apariciones, alguna que otra historia secundaria bastante interesante y creo que ha sido en conjunto lo mejor o de lo mejor que hemos visto en The Flash en mucho, mucho, mucho tiempo. Y tenía ganas de hablar de ello porque la verdad es que ya el primer capítulo de por sí empieza con una escena que me encanta, dentro de, lógicamente, pues, todas las deficiencias y todos los problemas que tiene el CW con sus efectos visuales y demás, que los conocemos, no es el principal problema de las series de CW, pero sí que es cierto que empieza el capítulo 1 con un Flash que yo al menos no había visto desde hace mucho tiempo, que es un Flash salvando gente. Hay una escena con, bueno, tipo Superman, ¿no? En Superman y Lois salvando un tren, salvando a civiles de un posible accidente y lo hace, pues, no sé si fueron en 8 o 10 segundos que le da hasta tiempo a darle un cafelito a Caitlyn. Yo echaba mucho de menos a esas escenas donde Flash demuestra lo que es, es uno de los personajes más poderosos y más resolutivos de DC. Pero no solo eso, sino que en la primera batalla con Despero, este alienígena que viene para intentar salvar al mundo del mismo Flash, en un principio ya luego se descubriría que, lógicamente, no era Barry el que iba a desencadenar la destrucción del multiverso, por supuesto, pero en ese enfrentamiento, el primer enfrentamiento con Despero, hay una serie de escenas con Flash en conjunto, con ese Team Up, con Atom, que ahora comentamos, pero que, joder, por lo menos, pues hace, no un remanente, pero bueno, una copia, ¿sabes? Se ve como una habilidad que no habíamos visto en Barry desde hace mucho tiempo, se ve un Barry independiente, intentando, pues, todo tipo de habilidades, ¿no? Le lanza un rayo a Despero, pues ya te digo, la especie de remanente este o doble espejo que utiliza para atacarlo. Sí, luego acaba, como siempre, barriendo el suelo Allen, barriendo el suelo Allen, pero aquí sí que le daba caña a Despero de alguna forma. Y el Team Up con Atom, esa escena donde Atom se vuelve pequeñito junto a Flash, es súper comiquera, esquivando los ataques de Despero, no, es súper, súper comiquera. A mí esa escena me pareció de las mejores que había visto en la serie desde hace largo tiempo y mereció muchísimo la pena ver de regreso a Atom en Team Up con Flash. Luego, lo que viene siendo la historia de Atom, de Ray Palmer, un poco buscando su sino, ¿no? Que qué es ahora Ray Palmer, es un científico, es Atom, es simplemente, pues, una persona que quiere disfrutar de Nora, de su gente, que de vez en cuando, pues, queda a desayunar con Nate de Legends of Tomorrow. ¿Qué es Atom? Es ese gran científico que admiraban, ¿no? Porque de eso va el capítulo, ¿no? Chester intenta, pues, hacerle ver que Ray Palmer, pues, no solo es un superhéroe, sino es que al final es uno de los grandes científicos y Ray está como, bueno, no sé cómo encajo yo en todo esto y al final del capítulo va descubriendo quién es, ¿no? Y en qué sitio debe de estar y abrazando también su parte de Atom, su parte científica y su parte empresaria. Me gusta, me gusta, es una trama que funciona bien, no es lo más importante del capítulo, pero mira. Bueno, y otra de las escenas que demuestra que Flash está a otro nivel, ese es el enfrentamiento contra la Royal Gun, que también es un grupo muy de cómic, bastante, vamos, participativo en los diferentes cómics, así como villanos random, y aparecen, es un detalle en este capítulo, y Flash puede con todos ellos en un abrir y cerrar de ojos. Es inteligente, piensa antes que la villana esta que, bueno, que se supone que te leía la mente y los pensamientos. No, él es más rápido pensando y esa escena concretamente te genera una superioridad por parte de Flash que yo echaba de menos. A ver, son ocho años, Barry tiene que demostrar lo poderoso que es y todo lo que ha aprendido. Y la verdad es que la trama va enganchando porque quiere saber cómo Barry va a acabar con el universo, todo lo que dice Despero parece que tiene sentido. Por cierto, agradezco mucho el esfuerzo. Es verdad que en la mayor parte del crossover sale el actor de forma humana que representa a Despero, pero la caracterización de Despero está muy bien. Dentro de las posibilidades de CGI, efectos visuales, está muy bien, es muy rollo cómic, mismos poderes. Entonces, sí que es verdad que la motivación cambia bastante porque Despero es otro tipo de villano en los cómics, pero aquí funciona muy bien y todo ese rollo de no necesito salvar el planeta, que no le pase como al mío. Bueno, la verdad es que funciona. Es un personaje que funciona muy bien como amenaza y a la vez puede ser empático con él. Y agradezco mucho que nos hayan dado ese aspecto de cómic, porque yo cuando vi las filtraciones me daba la sensación de que lo que iban a hacer es aspecto humano y poco más. Y no, la verdad es que se ve a Despero por CGI más de lo que yo pensaba. Y eso es un puntazo a favor. Y es que van pasando los capítulos y todo se vuelve más oscuro. Siento que hay un verdadero problema. Barry pierde su trabajo en el CSI, pierde la confianza del Team Flash, porque, claro, el Team Flash tiene pruebas de que Barry está atacando y se está volviendo un poco loco en todos los sentidos. Pero, joder, me da la sensación de que Barry está sufriendo y en un momento dado hay un problema muy grave que no sabe cómo solucionar hasta que le pide incluso ayuda. Va, por fin, también habría que verlo, o había que verlo, mejor dicho, al Hall de la Justicia, allí donde se supone que estaba formada esa Liga de la Justicia, que todavía no hemos visto del todo. Pero, bueno, y se reúne con Black Lining, que también me parece un detallazo haber tenido ese encuentro. Creo que es el crossover que mejor me funciona con el de Ray Palmer, por supuesto. Es el encuentro entre Black Lining, entre Jefferson Pierce y Barry, porque en los diferentes crossovers que han estado juntos, la verdad es que congeniaban muy bien y tenían mucha química. Y ver de nuevo a Jefferson interactuando con Barry, incluso dando algún que otro consejo después de lo visto en la serie de Black Lining, me parece súper interesante. Decía yo que se volvía todo más oscuro porque, claro, también está el tema de la muerte de Joe, cómo había cambiado todo Reverse Flash, luego nos enteramos de que ha cambiado la realidad o la línea temporal y todo esto, la verdad es que me parece súper interesante. De hecho, tengo la sensación de que esto se ha asemejado más a un Flashpoint. Bastante mejor hecho que, si recordáis, la tercera temporada que se intentó adaptar un Flashpoint y no salió bien porque lo hicieron un capítulo y fue terrible. Y este evento sí que se ha sentido más como un Flashpoint. De hecho, he visto más las motivaciones de Reverse Flash en este crossover en cuanto a lo que podíamos pensar que es Flashpoint, que en ese Flashpoint que vimos de mierda en la tercera temporada. Y bueno, muy guay el rollo de Black Lining intentando quitarle los poderes a Barry, y Barry ejerciendo como héroe, ¿no? Porque pensando él, vaya, si yo voy a joder el mundo, prefiero que me quiten los poderes y me sacrifico antes que dar pie a que todo se vaya a la mierda. Pero es verdad que Jefferson, pues de alguna forma le está intentando convencer, como debe de ser, oye, Barry, te estás equivocando, ¿no? Estás cayendo en una trampa. Luego sí que es verdad que hay diferentes cameos y diferentes personajes que no me acaban de funcionar todo. Alex sale muy poquito y no la acabo de ver a gusto en este ambiente. ¿Cómo se llama este... el señor? El nuevo Atom, ¿no? Ryan Choi, bueno, también está... siento que está ahí un poco por la cara. Lo mismo que me pasa con Green Arrow, ¿no? Me pasa con la hija de Oliver, con Mia, pues siento que está ahí un poco... no sé. Entonces, podría haberse obviado, podrían haber dejado de contar con ella. Y mira que a mí me gusta la actriz, me gusta el personaje. No estaba a favor de que hiciesen una serie de ella y demás, pero sí que me gusta, bueno, pues su actitud, el personaje en sí. Pero aquí no me acaba de funcionar demasiado bien, la verdad. Ni Mia, ni Ryan Choi, ni este, ni Alex me funcionan bien. Siento que están como muy forzados. Bueno, también bastante forzados. Creo que querían sí o sí hacer o tener una escena entre Iris y la nueva Batwoman. Creo que también se sentía súper forzado porque a mí Batwoman en este crossover, los cameos y las referencias que ha habido, pues tampoco me ha convencido esa nueva realidad o esa realidad alternada, esa línea temporal nueva. Y fijaros, fijaros lo que voy a decir. El que sí que me ha funcionado bastante bien es Damian Dark, que ya sabéis que es un personaje que a mí no me gusta absolutamente nada, pero siento que aquí sí que se ha redimido de verdad, sí que lo hemos visto con ese punto de villano, pero también ese punto de redención que ya habíamos tocado en Legends of Tomorrow. Sí, me ha funcionado bien, como sabíamos también su relación con Reverse Flash, cómo lo han ligado, esa relación con Barry, cuando Damian descubre que Barry efectivamente no es E.O. Barzón en esa línea temporal. La verdad es que Damian Dark aquí, yo diría, fijaros lo que voy a decir, yo diría que es el mejor Damian Dark en todo el Arrowverse, en este crossover. Sí que me ha funcionado bastante bien, incluso me ha dado penica y he vuelto a sentir cosillas cada vez que nombraba a Nora y todo lo que hacía por su hija. La verdad es que lo he sentido bien, bien integrado en este crossover. Y bueno, el final también, esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué hacer con Reverse Flash después de que él haya cambiado todo lo que viene siendo la línea temporal? Queriendo joder a Barry absolutamente y destrozarle la vida, quitarle a Iris, que por cierto, primera vez que... Ahora no os podéis quejar, ¿eh? Primera vez que tenemos a Iris pelirroja en lo que viene siendo el Arrowverse. Cuidado con eso. Y, ¿eh? Comic Accurate, ¿eh? Y bueno, pues todo lo que ha hecho Reverse Flash y demás, quitarle la vida a Barry Allen del todo, prácticamente a punto Barry de desaparecer, de morir, y la incertidumbre en el último episodio de qué hacer con él después de resolver un poquito el enfrentamiento entre ellos dos. ¿Matar a Eo Garzón después de todo lo que ha hecho? ¿Había gente del Team Flash que estaba de acuerdo? ¿O no? ¿O simplemente salvarlo? Al menos quitarle los poderes, quitarle la Speed Force negativa y salvarlo y mantenerlo en la línea temporal. La verdad es que me gusta mucho esa resolución también del Barry héroe, de tomar la decisión perfecta después de muchas dudas, ¿no? De que te entren ganas de matarlo, por supuesto, de que haya gente en tu equipo que quieren matarlo. Pero yo creo que ahí también Joe ha funcionado como Pepito Grillo y Barry ha tomado la decisión correcta. Hemos visto también a Eovar destrozado por perder su velocidad. Tengo ganas de saber qué va a suceder y qué va a pasar con Eovar de aquí al futuro. Y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. Fue un buen planteamiento de evento crossover. Despero deja de lado, o sea, se deja un poquito de lado para centrarse en River's Flash. Y también me parece una buena apuesta, porque Despero al final no es el villano de este crossover. Al final el villano de este crossover es River's Flash. Así está muy bien, con su nuevo traje, que está bastante chulo. Bueno, tenemos por primera vez las botas amarillas, que le han dado también una justificación, que quedan de lujo. Llevamos años pidiendo las botas amarillas, por favor. Era absolutamente necesario. Con lo cual me deja una sensación este crossover, que ya lo vi hace mucho tiempo, ¿eh? Estoy hablando como si fuese antes de ayer. No, no, creo que además de Flash ha vuelto ahora con su episodio 6 y su episodio 7. Solo he visto el 6 porque quería darle una oportunidad después de haber dejado la serie desde hace mucho tiempo. Siento que la serie sigue teniendo muchos problemas, sobre todo con personajes secundarios. Pero el evento crossover, que quería dejar un vídeo opinión de esto, pues a mí me ha gustado. Me ha funcionado muy bien a nivel visual, a nivel desarrollo de personajes, a nivel enemigos, enfrentamientos. Los crossovers y los pequeños cameos, pues algunos han funcionado, otros no. Eran personajes que a muchos no nos importaban. Otros pues le teníamos cierto cariño. Y la verdad es que contento, contento. No esperaba hacer un vídeo sobre esto, pero mira, es que estoy satisfecho y tenía ganas de, joder, decir las cosas que hace bien la serie. Porque siempre decimos las cosas que no son tan buenas, pero a mí Armageddon me ha gustado. Me ha gustado y recomiendo que lo veáis y que os lo toméis incluso como un pequeño evento, porque tampoco hay muchas referencias a temporadas pasadas. Simplemente podéis ver y disfrutar este evento. Incluso si habíais dejado la serie desde hace tiempo, yo lo recomiendo. Os ponéis la temporada 8 y os veis los primeros 5 capítulos que desarrollan este evento Armageddon. Déjame en comentarios qué te ha parecido a ti Armageddon y qué te está pareciendo la temporada de Flash. La retomaríais si lo habéis hecho a partir de Armageddon y si seguís disfrutando al velocista escarlata en la CW. Yo soy Álvaro Luzor, gracias a todos por los mensajes de apoyo que he estado recibiendo tanto en YouTube, en redes sociales estos días. Estamos volviendo y sobre todo en la plataforma de directos en Twitch, por favor, que vamos a empezar una serie de debates con un grupo, con el equipo que de verdad ha querido estar ahí, el carcaj, por favor, echadle un ojo al directo de Twitch que vamos a hacer sorteos, también vamos a hablar de un montón de cosas, no solo de DC, así que si tenéis ganas de seguirme en Twitch y a mí y a todos los compañeros que van a estar participando, pues tenéis una oportunidad. Buscáis Álvaro Luzor y ahí estoy. Gracias por no fallarle a este canal, un abrazo muy grande, chao, chao.